Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba Información, El Batazo. Vamos a comenzar a hablar por un tema, bueno, de esos que en relación a Cuba generalmente no llegan a los grandes medios de comunicación, aunque responda este asunto a un artículo precisamente y de manera excepcional publicado en un gran medio de comunicación, como es el de Washington Post. Pero generalmente, cuando se publican artículos de trascendencia como este del que vamos a hablar, hay otros medios importantes, canales de televisión, agencias, que, bueno, pues lo replican, lo hablan sobre él, porque es importante que en un artículo de divulgación en The Washington Post se diga que para la próxima pandemia se tendría que contar con Cuba para vacunar al mundo. ¿Qué les parece? No es algo que sorprenda, porque estamos acostumbrados a oír y a leer, sobre todo en estos dos últimos años. Hemos leído cosas tan increíbles como que las vacunas cubanas eran agua con azúcar, que no funcionaban, etcétera, etcétera. Cosas absolutamente increíbles cuando se sabe perfectamente, se ha comprobado, están ahí las estadísticas, están, bueno, el resultado en la sociedad cubana de una vacunación masiva con una efectividad absoluta, absoluta estamos hablando en términos de un 90%, es decir, son vacunas probadas, que además ahora ya están en algunos países con los que Cuba ha logrado acuerdos, claro, siempre con la espada de Damocles de la persecución del bloqueo financiero, etcétera, desde Estados Unidos. Bueno, pues vamos a conversar sobre este asunto, sobre este artículo escrito por Achal Pravala, de la India, y Vitor Hido, de Brasil. Son expertos en derechos de propiedad intelectual en los ámbitos de la medicina y del conocimiento. Quería comentar, y ante todo, bueno, un saludo cariñoso a las amigas y amigos que nos ven. Bueno, se levantó una campaña porque todo, todo lo que haga Cuba, el pueblo cubano, y en este caso, este logro extraordinario de científicos cubanos, de producir vacunas propias para atender e inmunizar a la población cubana, eso es un hito histórico, teniendo en cuenta un país sometido a un férreo bloqueo económico, financiero y comercial, férreo y criminal, genocida. El único país, en esas circunstancias, del llamado Tercer Mundo, que fue capaz de fabricar sus propias vacunas. Eso debemos destacarlo y felicitar a la revolución cubana y a los científicos que hicieron posible ese logro. ¿Qué pasó con los odiadores? Con los sinvergüenzas de todos los días. Pues bueno, siguiendo el guión que marca la Casa Blanca, el Departamento de Estado, etcétera, etcétera, pues atacar a ese logro, atacando con infamias inadmisibles, tratando de desalentar, de minimizar, de que no sirven, que las vacunas no estaban reconocidas, que si era agua con azúcar, que se estaba engañando al pueblo. O sea, es lo más miserable que se pueda concebir en persona. Bueno, ahí está el Washington Post, que ha hecho un artículo apegado a la verdad y a la realidad. Y yo no sé esta gente dónde se... Dice Jimmy Sánchez, este es un periódico comunista, dirán en Miami. Y da la ocasión que Washington Post, como sabemos, es un prestigioso periódico, medio de comunicación. Pero comunista. No, 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 pegado a la derecha del espectro político de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dirán? Yo digo, ¿qué dirán? ¿Dónde meten la cabeza esta gentusa? Todos estos miserables, todos estos mercenarios asalariados del gobierno de Estados Unidos, apátrida, desconectados de todo, de la decencia. Entonces, esto es una... Y no podemos decir que el Washington Post, The Washington Post está transitando en un proceso de reconversión hacia la izquierda, ni mucho menos. No, 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 no. Pero la evidencia es tan fuerte que hay que reconocerlo. Si hay una decencia y si es un diario que es prestigioso y que quiere mantener su prestigio y mantener una decencia informativa, pues llegará un momento como ahora que tiene que reconocer eso. Israel Rojas, el cantante de Buena Fe, dice, Ni agua de azúcar, ni una copia de la vacuna Sputnik, ni fraude. Ya lo sabíamos, pero ahora lo dice también, es bueno saber que lo dice también el Washington Post, y dice, en la próxima pandemia dejen que Cuba vacune el mundo. La historia premia a los osados, a los cultos, a los sinceros. Yo voy a leer algún fragmento de este artículo. Dicen, ¿cómo puede la humanidad evitar que la próxima pandemia sea tan desastrosa como esta, en la que han muerto hasta 15 millones de personas? Por cierto, un millón, más de un millón en Estados Unidos. Si bien nadie sabe aún qué recomendaciones hará la OMS, es posible predecir una cosa que no recomendará aliviar las sanciones de Estados Unidos a la industria biotecnológica de Cuba, que tiene los medios para desarrollar vacunas y tratamientos de vanguardia y compartirlos con países para los que es imposible pagar los precios premium de las compañías farmacéuticas del primer mundo. Esto es un error. Por supuesto, ahí está algo importante que enarbolan constantemente con respecto a Cuba, ¿no? Derechos humanos, la violación de derechos humanos de personas necesitadas de esas vacunas para librarse de un fenómeno, de una pandemia tan terrible como esta, 15 millones de personas, que es tremendo, y que por la comercialización y el no tener en cuenta los derechos humanos de decenas de miles, de cientos de miles, de millones de personas en este mundo, pues hay poblaciones enteras que no han tenido la posibilidad de recibir las vacunas. Entonces, cuando, en el caso de Cuba, que produce sus propias vacunas y tiene ese gesto solidario y humano de llevarla a otros pueblos del mundo, es atacado. O sea, hay una maquinaria que no permite que otros pueblos se beneficien de las vacunas cubanas o un logro cubano. Entonces, todo muy limitado y sujeto, objeto de ataque constante por parte de esa maquinaria diabólica, criminal de los Estados Unidos contra Cuba y los repetidores que se prestan para ese juego diabólico y juego, entre comillas, que es una violación también, debería considerarse también una violación de los derechos humanos, de hecho lo es. Y eso viene de quién? De las grandes farmacéuticas y de quién controla todo eso? El mayor controlador de todo eso, que es un emporio económico enorme, Estados Unidos controla eso. Y entonces, vienen los repetidores atacando a Cuba, a las vacunas cubanas, para desalentar, para que incluso la población cubana no crea en la efectividad de esas vacunas. Y no creen, entonces después dicen, no, que Cuba se negó a recibir vacunas de tal. Caramba, pero que a ponerse en la cola, porque mira, a ponerse en la cola como lo ha pasado a otros países, no sé si en Venezuela, a ponerse en la cola y después el costo de esas vacunas, el costo de esas vacunas, por eso se decidieron, se decidió en Cuba, pero fabricar la vacuna porque hay un potencial médico para ellos, científico para ellos, Mira, dice, el costo de desarrollar estas vacunas, las cubanas, fue de 50 millones de dólares, según BioCuba Pharma, muy por debajo de los miles de millones invertidos por el gobierno de Estados Unidos y los cientos de millones invertidos por Alemania en las suyas. Él dice bien el gobierno de Estados Unidos, porque las farmacéuticas privadas lo que hicieron fue hacer caja del presupuesto público de los países, de los gobiernos, de los estados, que son los que finalmente pagaron una investigación, vamos a decir, a la carrera. Cuba invirtió muchísimo menos dinero, consiguió un resultado mucho más efectivo en el sentido de relación inversión. Y la calidad de las vacunas, demostrada, es que, pero eso lo han negado, se lo han negado a la opinión pública y han seguido con esa matriz de opinión, tratando de sembrar esa matriz de opinión de que las vacunas no estaban reconocidas, que no servían, que eran las barbaridades, que yo creo que esas barbaridades al final retrata a todos estos elementos, a quién sirven estos elementos y la catadura moral de todas estas entusas. Yo recuerdo a un científico cubano educado en Cuba, formado en Cuba como científico, que ahora trabaja en Madrid con un gran salario, vamos a decir, y diciendo que el gobierno cubano estaba jugando con una ruleta rusa, con la salud del pueblo, es decir, que estaban haciendo experimentos con la gente, solamente para seguir el guión, este guión demonizador de todo lo que hace Cuba, cuando él es un científico formado y, o sea, realmente... Bien y bien formado por la revolución cubana, eso hay que decirlo, pero es que hay gente que tiene un alma de servidor al que tiene el látigo en la mano, en contra de su propio pueblo o del país que le vio nacer, y ese caso, como otro, de médicos que se prestan a esa campaña, son comprados y ellos sumisamente y con mucha vileza, pues sirven a los intereses de una potencia que lo que quiere es no reconocer, porque reconocer un logro como este en un país bloqueado, eso pues levantaría la admiración de la mayoría de los pueblos y lo es, pero sobre todo en América Latina y el Caribe, donde la desinformación es enorme y que hay pueblos que no saben de este logro y que tampoco se benefician de este logro. No, y tiene que haber ciertos gobiernos con valentía y soberanía para dar el paso de llegar a un acuerdo con Cuba, porque se sabe perfectamente que todo tiene un gran coste, un coste, digo, político y económico para el propio país, porque luego te vienen las sanciones a tu propio país, las presiones, fíjate que te retiro las inversiones, fíjate que hablo con no sé qué sector y ya no te vendo o no te compro no sé qué cosa, es decir, que tiene que haber valentía y posicionamiento soberano, si no, no es posible y Cuba, bueno, pues tiene ese hándicap, eso es una parte también del bloqueo, si Cuba tuviera la libertad, fíjate, hasta la libertad económica, del capitalismo, como dicen, para poder comerciar o comercializar, en este caso, vender sus productos biofarmacéuticos, pues indudablemente tendría unos ingresos muy superiores, el polo científico de Cuba tiene una potencia increíble, que serviría para, bueno, pues por lo menos parcialmente, para desarrollar económicamente el país. Voy a leer un último fragmento. Lo que es menos conocido es que Cuba tuvo la oportunidad de ayudar a vacunar el mundo. La historia de cómo Cuba fue bloqueada sistemáticamente en su búsqueda para hacer que sus propias vacunas altamente efectivas estuvieran ampliamente disponibles, ofrece lecciones cruciales. Verano del 2021. La variante Delta estaba devastando la India, él es indio, uno de los autores, y abriéndose camino alrededor del mundo. Si bien Estados Unidos y Europa donaron dosis, apenas fueron suficientes para resolver el problema global. Fueron un parche. En este panorama sombrío, fue sorprendente saber que Cuba había creado ya entonces dos vacunas efectivas contra el coronavirus desde cero y luego prometió compartir su propiedad intelectual en todo el mundo. ¿Habrían cambiado las cosas si Cuba, si la OMS habría tenido también la valentía de, bueno, pues de no, no voy a decir enemistarse, pero bueno, plantarle cara a la presión de Estados Unidos que se sabe que está detrás de todos. Bueno, es un ejemplo. Ahí está el espíritu solidario de la revolución cubana del pueblo cubano. Ahí está un valor esencialmente humanista que pretende los círculos de poder de Estados Unidos y los oligopolios mediáticos al servicio de las políticas más criminales de ese imperialismo, pues negando eso, obstaculizando que las personas de otras partes del mundo, pueblos de otras partes del mundo, se beneficien de las vacunas cubanas. No, no, y tienen mucha gente para eso. AMLO, pasamos de tema, aunque estamos hablando de cosas muy parecidas. AMLO, el presidente de México, AMLO, amenaza la seguridad de Washington, esto es un titular de Infobae, este diario de derechas argentino, con la contratación de médicos de Cuba, aseguraron en Estados Unidos. Bueno, esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que senadores y ya sabemos toda esta fauna mafiosa del sur de la Florida han dicho esto, han dicho que en México, al contratar ya a más de 700 especialistas médicos, está poniendo nada más y nada menos que en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Es alucinante. Y dice el necio, en un tuit en el que pone dos fotografías, una de el ejército de batas blancas de Cuba, es decir, los médicos, las médicas de Cuba, en un tercer país, y por otro lado, ¿quién? Pues los marines de Estados Unidos con su bandera, ¿no? Y dice, Cuba manda 700 médicos a México y en Estados Unidos lo consideran un peligro para su seguridad nacional. El Pentágono envía mil militares a Perú, pero eso es un gesto de paz. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, me parece que, primero, ahí se pone en evidencia lo que todavía es hoy, lamentablemente y penosamente, América Latina y el Caribe. Algunos gobiernos todavía hoy de América Latina y del Caribe, el caso, bueno, gobierno, no se puede, el caso de Perú es ilustrativo. Es decir, hay que recordar que cuando asumió la presidencia de facto la señora que está, la primera visita que recibió fue de la embajadora de Estados Unidos. Y al día siguiente ya estaban los tanques en las calles, y ya estaba la represión y los asesinatos de la población de manifestantes peruanos y con el beneplácito, la cobertura, el soporte, también mediático y el aval de Estados Unidos. Es decir, después dicen, o sea, América Latina y el Caribe y es la lucha de las personas de bien y los dirigentes honestos y valientes de buscar esa necesaria integración como plantearon los próceres de la independencia en América Latina y el Caribe. Es necesario. Estados Unidos mantiene unigenecia, cree que es su patio trasero, cree y activó, tiene activada la doctrina Monroe, que habla de eso precisamente, es su zona de influencia, es su patio trasero y la injerencia está presente, incluso pretende mantener una injerencia en los asuntos internos de Cuba con todas las campañas que se desarrollan. Entonces, aquí en este caso vemos claramente y también el papel de la prensa, de los medios, o sea, manda militares que es una forma de apretar el sistema neocolonial, o sea, que no se desborde, que no vaya para donde no me conviene, no puede ir, tiene que ser a mi conveniencia. Mil militares, si eso fuera al revés, si fuera, no se fuera, en Cuba, por ejemplo, ya hay campaña por los vínculos, el mejoramiento también, hay que decirlo, y los vínculos estrechos que se van desarrollando, creando y desarrollando con Rusia, bueno, ya hay una campaña contra eso, o sea, que Cuba no puede tener soberanamente, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano, y por tanto, puede establecer y fortalecer las relaciones con otros países, sea de China, y más cuando tiene su economía totalmente cerrada de bloqueo, pero bueno, ya se está atacando eso y hay campañas sobre eso y difamaciones sobre las relaciones Cuba-Rusia y todas las barbaridades David y por haber, incluso creando una matriz de opinión de que vendrá la época de la crisis de los misiles en octubre de 1962. Entonces, sin embargo, las brigadas médicas cubanas que salvan vidas, eso se ataca. Hay campaña también contra eso, que si son esclavos, que esclavos, sin embargo, que vayan militares a un país latinoamericano como Perú, sudamericano, latinoamericano, nuestro, de la patria grande, a eso, eso no es, no es, no es, no se ataca eso, que vayan militares para apuntalar un gobierno que es rechazado por la mayoría del pueblo peruano, pues, eso es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hay que decir que Estados Unidos, el imperialismo de los Estados Unidos, cada vez que enarbola la seguridad nacional, que para ellos un ataque o un problema para la seguridad nacional es todo el mundo. Cualquier cosa que pase en el resto del mundo, aunque sea bien lejano a su frontera, ya es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y eso lo han enarbolado a lo largo de la historia. La guerra de Vietnam tiene que ver con eso, una guerra genocida también, la perdieron. Los golpes de Estado, por ejemplo, a Guatemala, a Jacobo Arbenza en 1954, golpe de Estado, invasión de Estados Unidos, porque, bueno, el gobierno de Guatemala entonces se le ocurrió, bueno, hacer una reforma agraria. Una reforma agraria, y pedir armas, porque ya se veía armas, entonces nadie quería venderle armas, cometió, entre comillas, el error de contactar con Checoslovaquia, entonces, Checoslovaquia, el campo socialista, y para comprar unos rifles, bueno, eso, el argumento de que era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, fija, Guatemala con unos pocos rifles, iba, iba a, a poner en peligro la seguridad, a poner en peligro la seguridad, o sea, hizo creer a la gente, al pueblo, propio pueblo de Estados Unidos, que efectivamente era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo mismo hicieron con la República Bolivariana de Venezuela, que es un peligro inusual y extraordinario la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿qué viene después de eso? Bueno, ahí lo estamos viendo, militares para militarizar un país, en caso de Perú, y así va, incluso Granada, la invasión a Granada, también, porque se estaba construyendo una pista para mejorar las infraestructuras, en este caso, de los aviones que puedan para el desarrollo del país, bueno, es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, dijeron, porque ahí iba la Unión Soviética a instalar una base de misil, para una, una patraña enorme, y eso se lo hacen creer al pueblo de Estados Unidos, meten miedo al pueblo de Estados Unidos con esto de peligro para la seguridad social, seguridad nacional, pero ¿qué viene después de eso? Las agresiones, la injerencia, el sometimiento, y es lo que está pasando en Perú, esa es la verdadera cara de una potencia imperialista que está pataleando para mantener una hegemonía cada vez más menguante en estos mil tiempos. Bueno, ahora sí cambiamos de tema. Leemos, racismo institucional en Cuba expuesto ante foro de las Naciones Unidas. Esto es una noticia de un sitio que hay que decir, en este caso, no, en otros casos decimos, es un sitio, un medio digital sostenido, financiado, detrás de él está el gobierno de Estados Unidos, y es cierto, ¿no? Ahí están todos estos canales de temática cubana, Diario de Cuba, Cubanet, ADN Cuba, etcétera, etcétera, que todos están pagados por el gobierno de Estados Unidos y se sabe. Pero en este caso es el propio gobierno de Estados Unidos el propietario del medio, porque esto es Martí Noticias, Martí Noticias que pertenece al conglomerado de Radio Martí, Televisión Martí, y todos son medios públicos, entre comillas, o estatales del gobierno de Estados Unidos el que está detrás. Bueno, pues en esta noticia nos dice que hay un individuo que supuestamente en nombre de la sociedad civil cubana fue a Naciones Unidas a un foro y allí pues habló sobre el racismo institucional en Cuba y tal. Increíble. Y entonces, Lázaro, yo te voy a enseñar una foto para que veas la foto, la fotografía de ese encuentro. Y tú me vas a decir de estas personas que te voy a enseñar aquí quién es el cubano. El cubano que va a hablar de racismo. Es increíble, pero es que es increíble que hay que saber. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, mira, este, 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 esta, esta, esta. ¿Quién cree? No, el único cubano que hay aquí es este. Este, 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 yo no. Bueno, pues, ese, ese que es el único blanco, el único blanco va a hablar de racismo institucional en Cuba, que es el único que va con traje y corbata, el resto son personas de otros países, hay que decirlo, que se fotografían, pues, con el grupo de gente que está allí y son representantes. Mira, no había visto esa noticia, José. Bueno, este individuo, que es un conocido provocador, pagado, por quien ya sabemos, se llama Leo Juvier Juvier, 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 este es el individuo que suele caminar por las calles de Bélgica y de, bueno, de Europa, tratando de montar follón siempre. Sí, que trató de infiltrarse y condicionar incluso afectar un encuentro, recuerdo, sí, de la inmigración cubana patriótica, patriótica, encuentro europeo, de la inmigración cubana patriótica, se infiltró y no sé cómo y creó un problema. Bueno, finalmente fue expulsado, fue descubierto por la propia comunidad patriótica cubana en un encuentro europeo de los que se celebran, bueno, anualmente y apareció este individuo incluso mandando mensajes. Sí, tenía los e-mails de todos. Sí, los e-mails de todos, mensajes claramente contrarrevolucionarios, claramente alejados, pero alejados del espíritu de estos encuentros, encuentros que es un encuentro de unidad, de patriotismo, contra el bloqueo, contra el bloqueo, es un encuentro donde participan los cubanos, que es muy grande, eso también hay que decirlo, la inmigración patriótica cubana en Europa es fuerte, está cohesionada en favor del pueblo cubano, de la revolución cubana y contra el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Y entonces apareció este individuo, ahora me acuerdo, incluso me mandaban mensajes, pero me mandaban que claro, se fue descubriendo contra la revolución, ya se habían metido antes de celebrarse el encuentro y ya se detectó y fuera, fuera, escobazo para todo este tipo. Pues este agente, este agente de la política de Washington, allí en Naciones Unidas, en este foro, que no sé cuánta gente lo oiría, pero bueno, ahí fue a meter ruido, dijo que vemos fenómenos de odio racial en Cuba. Los barrios de mayorías afrodescendientes sufrieron la represión más brutal, el 11J, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y dale con el 11J, y dale con el 11J. El único blanco y con traje en corbata aquí, vamos, es que yo creo que no tiene ni la más mínima inteligencia para lanzar, no sé, un mensaje mínimo de coherencia comunicacional, ¿no? Bueno, vamos a volver, tenemos que volver al caso de Buenafez, y al caso de la represión cultural, la guerra cultural, la censura, la persecución de artistas cubanos en el exterior, en sus giras. Buenafez, ya, bueno, ya regresó a Cuba, dio declaraciones a la prensa cubana, estuvo con la UNEAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas, estuvo, bueno, hizo un relato a sus compañeros y compañeras del mundo de la cultura y en una, en uno de los post muy interesantes que publica Israel Rojas, dice cosas como las siguientes, fueron días difíciles, los más difíciles de nuestra carrera, días de sugerencias de regresar a Cuba y salir del ojo de tal huracán mediático, es decir, que hay gente que le decía, no, no, suspender todos estos conciertos, que no merecen la pena regresar a Cuba y no os metáis en más líos, bueno, pero bueno, ¿qué hace uno con la gente que sacó entradas para escuchar tu música? ¿Qué hacer con los muchos que cada día se enfrentan al odio y los retoños de fascismo en Europa y se ofrecen a acompañarnos? Hemos obedecido a la voz de nuestras conciencias como siempre y hay heridas, claro que las hay, y hemos visto personas nobles y buenas que nos han ofendido por estar mal informadas, por consumir información chatarra, en esta hora todo mi cariño para los que ya son hermanos, los que alzaron su voz en solidaridad, los que han recibido los golpes que estaban destinados a mí, ahí está el caso de Gustavo de la Torre, de Anita Posada Lee, de Claudia González, es decir, cubanos y cubanas residentes en Barcelona que son los que recibieron los golpes precisamente por ponerse en medio golpe y escupitajo, que ya lo más repugnante que puede haber de, bueno, salidos de fascistas que un día nacieron en Cuba por casualidad, los que viajaron kilómetros para escuchar una canción, los que nos han dado cobijo y amparo y mi desprecio inmenso, inolvidable, imperdonable a los que cultivan ese odio. Sí, bueno, has terminado con lo que es, lo que hay que decir, merecen el más absoluto desprecio, todos estos elementos, escorias sociales, repetimos, son escorias sociales que no representan para nada al pueblo cubano, es lo peor de lo peor que, como dice, por casualidad nacieron en Cuba, pero que están desconectados, pero totalmente del sentimiento patriótico del alma cubano, sirven a los intereses de una potencia como Estados Unidos que tiene la ensoñación de apoderarse nuevamente de Cuba. Una ensoñación y ellos, vulgares mercenarios, sirven a esos intereses pensando que, bueno, a ver qué migaja le toca, qué migaja le toca porque ellos pretenden hacer méritos, no saben que tiene, no tienen lo que hay que tener, no tienen lo que hay que tener y entonces van en esa deriva navegando a un estercolero, es parte de un estercolero mal nacido que tiene respuesta y han tenido una respuesta contundente en el concierto de este magnífico grupo excelente Buena Fe en Madrid, en el teatro de Marcelino Camacho de comisiones obreras han tenido una respuesta contundente demoledora con el éxito que tuvo Buena Fe en ese teatro lleno, aforo lleno total disfrutando de un de la calidad musical de Buena Fe y esta y esta gentusa pues tuvieron que lo barrieron de ahí tuvieron que poner pies en polvorosa de ahí porque no tenían nada que hacer son unos ridículos son unos imbéciles y además son unos miserables bueno triunfo absoluto de la solidaridad con Buena Fe se llenó ese auditorio y todavía gente que yo creo que no se mira al espejo que en las redes sociales está diciendo es que no hubo tanta gente no hubo no llenaron o sea todavía ponen en duda las imágenes que se ve todas las sillas o prácticamente todas llenas y las colas las colas tremendas sin más que se miren al espejo un día y se analicen René González el héroe cubano dice las heridas sanan se dirige al grupo Buena Fe la vileza se arrastra como un fardo de por vida ustedes regresan a su morada más fuertes más dignos y victoriosos hay que decir que Buena Fe ha rechazado bueno el ofrecimiento yo creo que lo más lógico y merecido de hacerles un gran recibimiento en Cuba y ellos han dicho que no que no querían que bueno y entonces se les ha respetado desde Cuba no ha habido vamos a decir fanfarria no ha habido pues ni un concierto ellos han dicho que no querían que la programación cultural de Cuba que está tan afectada por las condiciones económicas pues que de alguna manera les beneficiera y que bueno y que no y también aquí mostrando la calidad humana el carácter sencillo de ello como dice que no hemos hecho nada sencillamente ser nosotros mismos y bueno eso enaltece los valores de buena fe y particularmente de Israel de los músicos que lo acompañan y de Israel y de Joel el reto dice Israel Rojas está en seguir adelante con las con las mejores canciones posibles trabajando duro como cultores del amor y la buena fe entre los seres humanos criticando lo que lo merezca para la construcción de un país mejor pero jamás siendo alabadores de la derrota la rabia y el llantén lastimero que se sabe que no arregla ni funda nada pero rentabiliza aquí se está refiriendo evidentemente a un arte que realmente sea constructivo crítico de las cosas que no gustan de tu propio país pero que no que no participa de la destrucción ¿para qué? para perder la soberanía del país la soberanía cultural y la política también un último tema hay una muy interesante entrevista de The Valley of the Best este medio de comunicación alternativo estadounidense en el que Liz Oliva una periodista cubana es un poco la cara visible de las entrevistas ella entrevista a Jim McGovern que es un representante demócrata de Estados Unidos un político profesional en esta entrevista dice es una vergüenza y un fracaso miserable la política de Estados Unidos hacia Cuba y dice que la política actual se parece mucho más a la de la administración Trump que a la de Obama aún siendo supuestamente Joe Biden del mismo partido de Obama manifiesta el político que tiene desacuerdos con el gobierno cubano pero reconoce que la actual política jamás va a solucionar los problemas y las diferencias y por último hay una cosa muy importante nosotros estamos creando el gobierno de Estados Unidos estamos creando las condiciones para una mayor emigración del pueblo cubano ¿quién es el responsable de la emigración? la política criminal de bloqueo económico financiero y comercial hay que repetirlo porque es el gran problema aparte del gran problema que tiene no solo Cuba sino la región de América Latina y el Caribe y el mundo es el imperialismo de Estados Unidos ese es el mayor problema que tienen los pueblos el mayor problema y es un problema que hay que derrotar y es un problema que hay que enfrentar ya comentamos lo de Perú mil militares a Perú para controlar para reafirmar el dominio para que no se vaya de las manos entonces lo que dice este este político Jim McGovern es una realidad esta administración Biden ha mantenido prácticamente intacto las 243 medidas que tomó la administración Trump en medio de la en el pico más alto de la pandemia de COVID esas medidas impactaron seriamente duramente en el pueblo cubano y esta administración Biden que fue vicepresidente con Obama pues las mantiene no ha hecho nada ha habido algunas conversaciones una cosmética cosmética de cara a la galería pero en la concreta se mantiene el bloqueo económico financiero y comercial recrudecido con más las 243 sanciones a Cuba y entonces efectivamente se parece más a la administración Trump que a la administración Obama de la cual fue vicepresidente pero luego dicen que el bloqueo no existe que es una excusa bueno que lo quiten que lo quiten que prueben a quitarlo un año a ver qué es lo que pasa a ver lo que pasa hemos dicho tiene Cuba un polo científico muy importante de producción de productos biofarmacéuticos por ejemplo un polo científico creado por la revolución nunca antes hay que decirlo también que Cuba ante el 1 de enero de 1959 no tenía desarrollo científico tenía algunos científicos pero no había un desarrollo científico técnico eso es una creación y una obra de la revolución y particularmente con todo su esfuerzo y toda su inteligencia también eso es una obra de Fidel bueno pues si Cuba pudiera comerciar realmente de manera normal normal vamos a decir como cualquier otro país pues realmente sería yo diría un motor fundamental para la economía de Cuba además del turismo y de otros y de otros sectores y yo recuerdo yo recuerdo que visitábamos el pasado año precisamente uno de estos centros y escuchábamos a la persona que daba la ponencia y por encima de todo lo fundamental lo fundamental a la hora de la creación por ejemplo de las vacunas para la COVID o contra la COVID era que la biotecnología cubana el objetivo fundamental no era el económico aunque no lo descartaba porque el objetivo económico era lo que permitía es decir los ingresos en divisa que obtiene Cuba lo que permitía seguir desarrollando productos pero lo fundamental era combatir realmente bueno la enfermedad atender es decir el fin social esa es la gran diferencia la gran diferencia entre una industria biofarmacéutica pública de orientación social y una industria biofarmacéutica transnacional cuyo único objetivo es la ganancia es la ganancia y luego si acaso los gobiernos hacen posible o piensan algo en la población pero realmente ahí está la diferencia bueno aquí nos despedimos seguiremos conversando sobre todo esto son temas que tendrían que ser de agenda mediática de agenda pública que desgraciadamente no lo son porque hay otros temas que parece que interesan más en los medios de comunicación aunque sean a veces banalidades y estupideces hoy hemos hablado de guerra cultural hemos hablado de libertad artística ahí toda nuestra solidaridad con la gran poeta cubana Nancy Morejón que ha dicho que ha dicho en unas declaraciones después de que que le hayan censurado le hayan tratado de boicotear en Madrid en París perdón por sus posiciones políticas sobre Cuba ha dicho que es increíble que se piense o se apueste por la cultura y la poesía y a la vez se mienta se difame y se censure ¿no? y ha dicho y muchísimas gracias a la solidaridad conmigo que es una solidaridad y lo ha subrayado con Cuba y con la revolución cubana así es efectivamente bueno en el programa de hoy hay dos cosas que yo destacaría también el artículo de Washington Post donde se reconoce el bloqueo que sufre el pueblo cubano hay un bloqueo lo reconoce en un diario prestigioso de derecha de derecha en los Estados Unidos y también lo que plantea este político Jim McGovern que reconoce también un bloqueo existente contra Cuba es decir y todavía hay mequetrefes mentales que dicen que el bloqueo no existe que el bloqueo es interno bueno lo están reconociendo un periódico de prestigio y un congresista o un político de los Estados Unidos más 185 gobiernos en el mundo de todos los colores políticos que en la última votación en la asamblea general de Naciones Unidas dijeron que esa excusa del gobierno cubano pues resulta que es un crimen contra la humanidad que es una enorme violación de derechos humanos y que el gobierno de Estados Unidos la tiene que levantar de una vez si realmente quiere hablar de libertad de democracia de bienestar del pueblo cubano bueno que levanten realmente todas las barreras que eliminen los obstáculos a la inversión los obstáculos a la venta y comercialización de productos a la importación de productos que Cuba tiene que pagar a un sobreprecio de un 40% en mercados lejanos que cese la persecución de los convenios que tiene Cuba médicos con países que le aportan algún algún ingreso de dinero que pueda que puede después Cuba invertir en su salud pública etcétera etcétera todo eso que es el bloqueo y que es una realidad como que la nieve es blanca todo eso es lo que tiene que desaparecer así que bueno muchas gracias por vernos y escucharnos y hasta el próximo programa hasta el próximo chau chau ¡Gracias!